Si lo vamos a volver a hacer, si vamos a continuar, a quién vamos a traer el próximo año, cuando es, para que con más tiempo puedan ir juntando. Ojalá me hagan caso a lo que les he propuesto, que se haga jueves, viernes, sábado y domingo durante cuatro semanas, para que primero los locales nos hagan gastar menos, porque éramos los mismos, nos encontramos de todas las cenas y todos los restaurantes, y hacer eso, ¿no? El poder tener la alternativa de invitar a gente de fuera, nosotros mismos, para compartir esta gratísima experiencia. Ojalá lo consideren Cornavaca Live, ya está circulando, ¿verdad? Ahí vamos, es nuestra cuarta edición, ya llevamos un año, y nos está yendo bastante bien, vamos por tener más revistas, estoy sacando Querétaro, estoy sacando Hidalgo, pues va creciendo un poquito la revista para que... ¿Dónde la encontramos, Jonathan? Directamente llega a las casas de las colonias, es lo que les platicaba, llega directamente con las asociaciones de colonos de los fraccionamientos importantes que existen en la ciudad de Cornavaca, y además en todos los restaurantes, como los Tesoros de Morelos y demás. En algunas habitaciones también, ¿verdad? Las habitaciones de los hoteles, para la gente que nos viene a visitar, en todas las habitaciones de los hoteles, pueden encontrar la revista para que... Cornavaca Live. Cornavaca Live, exacto. Yo me daré tiempo de comentarla con el auditorio mañana, si me lo permites. ¿Rojo azafrán? Rojo azafrán, pues muy bien, ahí vamos con el jardín, ha sido un éxito, yo creo que los futuros novios ya lo empiezan a conocer, ya tenemos bastantes visitas, y pues nada, estamos esperando que arranquen ya los eventos. ¿Ves que es que marzo lo tienes ya saturado? Ya marzo lo tenemos lleno, entonces estamos esperando ya los eventos, a ver qué tal. Número telefónico, aproveche Rodrigo, va a saber. 317-97-91. 317-97-91. ¿Hay algún sitio en internet? Rojo azafrán.com.mx. ¿Para Cornavaca Live? Cornavaca Live es un teléfono, es un teléfono que es el 274-2058, para la gente que quiera recibir su revista, ahí pueden hacer una suscripción, la gente que quiera de alguna manera, pues, promocionarse en la revista, pues también es el mismo teléfono que es el 274-2058. Amigos, muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias a los seguimientos, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias. Antes de despedirnos, compañeros, quiero enviar un pésame, acaba de fallecer el papi de nuestro compañero, ex jefe de información de Don Raúl Morales Lira, que desafortunadamente ha dejado de existir su papá, un hombre que siempre estaba ahí, atento a nuestro trabajo. Acaba de perder su mano. Sí, es a lo que me iba yo a referir, creo que ahí el golpe fue muy duro para Don Raúl, Descanse en Paz, me estaba marcando en este instante Raúl Morales, nos acabamos de enterar igualmente, Raúl, un abrazo solidario de toda tu casa, el grupo Fórmula Descanse en Paz, Don Raúl Morales Lira. Don Pepe, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes que fueron tan amables en permitirnos acompañar, Raúl, también te mando yo un fuerte abrazo. Saludos, Laura. Por supuesto que nos solidarizamos, mucho ánimo, Raúl, al ratito te estaremos saludando. Gracias, Rodrigo, Jonathan, por su presencia. Gracias. A todo el equipo, muchas gracias. Servidor Teodoro Rentería, le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a los hombres y a los poderes. ¿Está usted enterado? Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la radio hablada a la comunicación total. Ustedalo Rentería, Grupo Fórmula, de la utilidad de la abad flavors en la fundación a las noticiaspole. Gracias.